¿Qué es la situación en Venezuela? Las largas colas, el problema del efectivo que no hay, no hay bolívares, pero tampoco hay dólares menudo. Y entonces los irresponsables comerciantes, cualquier billetico no te lo quieren recibir. Cosa que no pasa en los Estados Unidos. No, se está arrugado, no se tiene una rayita. No, Franklin está mirando para allá y está mirando para acá. Además, la inflación, la inflación muy fuerte en Venezuela y también afectó el dólar. Con 100 dólares tú no compras en Venezuela lo que compras en el exterior. También el tema del asesino de Orlando Abreu, el venezolano en Perú, sigue siendo un tema que sigue preocupando a la colonia venezolana. Se siguen dando algunas manifestaciones en pro y en contra en Perú. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo por llevarnos a la calma en el problema de la xenofobia, xenofobia que está presente en varios países, pero siempre ha estado presente. Pero digamos que ahora con mucha más fuerza. Ese es otro de los temas que nos ocupa el tema de la negociación. Los venezolanos también esperando a ver la decisión de Joe Biden ayer. Ya presentó al Congreso de los Estados Unidos la ley o el beneficio del TPS y quiénes son las personas que se subsumen dentro de la norma. Otro de los temas que también interesa a los venezolanos. Hoy es lunes 22 de febrero y por supuesto el tema político. La mesa de la unidad, digan lo que digan, está planteando ir a elecciones y hay unos que están a favor, unos que están en contra. Yo repito, yo no tengo, yo creo que es un error. Si no fuimos el 6, irá ahora. O sea, la política requiere de coherencia, pero esperaremos los argumentos que dan. Ahora, asómalo y en cada estado la matazón por las candidaturas es enorme. Ya empiezan a asomar los candidatos. Y hay algunos que dicen, no, 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 a mí no me metan dentro, pero están aspirando. Es decir, reivindicar la ruta electoral sería la decisión de la oposición venezolana. Pero yo le pido a esa oposición que sea coherente, que no diga una cosa, porque evidentemente que participar en estas condiciones no creo que sea fácil. Y más en las condiciones que está el país. El que vaya a ser candidato requiere de mucho, de mucho, muchísimo dinero. Eso, a grosso modo, son los temas.